Es uno de los temas que vamos a tratar. Una vergüenza mayor que pasamos hace 34 años. A esta hora, el día siguiente, el día lunes, era un lunes, igual que ahora el país estaba convulsionado por el escándalo que había remesido al fútbol mundial. El maracanazo. ¿Se acuerdan? El corte del Condo Rojas, el partido suspendido, la selección chilena que se retira de la cancha, el posterior castigo a perpetuidad del Condo Rojas. Una historia que tuvo muchos capítulos. Y hoy tendremos algunos de esos capítulos aquí. Vamos a recordar aquello que pasó. Estas son imágenes del momento en que Rojas ya está en el piso con la bengala acompañándolo como protagonista de este escándalo, de esta vergüenza, de este fraude. Yo tengo una sensación personal, después de haber trabajado el caso como reportero en aquellos tiempos y después de haber seguido conversando con protagonistas. Yo creo que la historia no está cerrada. Yo creo que el final de este caso está en suspenso. ¿Se sabrá algún día el verdadero final? ¿Nos quedaremos con las historias que hasta hoy circulan? Es una pregunta que a lo mejor intentaremos responder aquí, en este Como Pedro por su casa. ¡Gracias!